Y ayer justamente compartíamos la cantidad de aspirantes que, bueno, obviamente respondieron a la convocatoria del municipio para poder ser parte de la elección de la reina departamental de Guaymallén. Claro, 163 han sido las chicas que se han presentado para poder ser la nueva reina del departamento de Guaymallén después del fallo de la Suprema Corte de Justicia que ordena que el municipio debe de elegir reina departamental. Por lo tanto, ha sido una gran convocatoria, ¿no? Excepto dos distritos fueron los únicos que no presentaron precandidatas, por decirlo de alguna manera. Claro, alguna candidata totalmente. Bueno, vamos a ampliar, si te parece, nos sumamos y sumamos a nuestra conversación a María Luz Fernández quien ella es reina del departamento de Guaymallén, mandato cumplido y quien es la presidenta de la Comisión de Reinas de Guaymallén. Luz, ¿cómo estás? Sofía y Gisela, te saludamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, Luz, acomodándose un poquito todo, ¿no? Lo que tiene que ver para este 10 de febrero, que es la vendimia del departamento con la convocatoria que realizó la comuna y ahora el paso siguiente que es poder, bueno, de toda esta cantidad de aspirantes poder elegir quiénes van a ser las candidatas y van a ir al centro departamental, ¿no? Así es. La verdad que ha sido en tres días una convocatoria masiva. Hasta recién estamos contestando mensajes de chicas que se han quedado sin poder inscribirse. Así que la verdad que es satisfactorio saber. Y es un mensaje de las mujeres de Guaymallén que quieren ser parte de la historia y de la vendimia del departamento. Totalmente. Y con eso estamos también muy felices. María Luz, ustedes, como reinas de mandato cumplido de Guaymallén, ¿están conformes con esta medida de tomar un examen a estas precandidatas? Sí, la verdad que, bueno, Coraguay el año pasado en la elección que nosotros hicimos, lo hicimos de esta manera. Así que estamos sumamente agradecidas al municipio de imitar este modelo porque creemos que además de restablecer, digamos, el rol de la reina, transparentamos lo que es la elección, que es lo que siempre genera controversia o lo que genera discusión. Entonces esta es una manera que por mérito propio de cada mujer es de donde se obtiene. Lo que por ahí me hace un poco de ruido es que, bueno, que dos distritos no tengan representantes porque quizás a estas 173 chicas que se presentaron, algunas de ellas quisieran tener la oportunidad de presentar por la Andorina y kilómetro 8. Eso te iba a preguntar porque tengo entendido, o por lo pronto yo tenía esa información, que, por ejemplo, más allá de que del mismo distrito no se hayan presentado chicas, pero si hay otras chicas que pertenecen, bueno, que viven en el departamento Guaymallén, teniendo, no sé si son años que hay que acreditar de residencia allí en el departamento, ¿no pueden representar a esos dos distritos? Sí, claro que pueden. O sea, sería la voluntad. No es necesario vivir en el distrito al cual se representa. Entonces también estaría bueno darle la oportunidad a aquellas chicas que quizás se postularon para un distrito donde ya hay más candidatas que puedan presentarse para la Colonia Molina, o kilómetro 8 en este caso, que fueron los distritos que se quedaron sin tener candidatas. Claro. ¿Y cómo se va a articular todo esto? Porque convengamos que son 163 chicas. ¿Cómo es la metodología? ¿Por distrito se toman estos exámenes? ¿Cómo va a ser ese, bueno, a ver, no quiero decir la palabra embudo, pero cómo va a ser esa forma de poder ir canalizando hasta llegar a las candidatas que van a quedar representando a los distritos? Mira, con respecto a esa información, como a cargo de ese examen está la Municipalidad de Guaymallén, la cual nos hemos ofrecido hoy con una carta abierta a Marcelino Iglesias, poniéndonos a disposición para colaborar no solo en el acompañamiento, sino también en la capacitación o en la toma de exámenes o evaluación o corrección de exámenes, ya que tenemos experiencia en este proceso, lo lleva a cabo la Municipalidad. Así que no sabemos detalladamente cómo es, pero sí, por lo que tenemos entendido públicamente, que es según la nota que ellos saquen, que tenía que aprobar con 70, y iba a ser por orden de mérito, que eso nos parece, como te dije recién, excelente. Pero bueno, aún nos hace ruido esta situación de que dos distritos queden sin candidatas, ya que, bueno, no nos olvidemos del folclore popular y que van a ser dos distritos que se queda el pueblo sin representación de soberana. Claro, habiendo tantos aspirantes, habiendo tantas aspirantes. Claro, y en función de esa metodología que va a implementar el municipio, ustedes tampoco tienen conocimiento de quiénes van a ser, diríamos, esa mesa evaluadora. Se hablaba de docentes de los distintos niveles educativos. Exacto, estamos en conocimiento de lo mismo, que se hablaban de docentes, pero bueno, también estaría bueno que quizás a esa mesa se pueda agregar reinas de mandato cumplido y qué mejor de Coreguay, que todas las que estamos en la comisión hemos vivido esa experiencia, tanto del lado como aspirantes, y bueno, de reinas de mandato cumplido, sabiendo lo que sigue el proceso después de ser reina. Así que también, bueno, es una propuesta más de una invitación a prensa o a la Comisión Vendimia de Guaymallé, que podemos sumarnos también a la hora de evaluar a las chicas. No han tenido todavía diálogo ni comunicación con la comuna. O sea, no se ha dado. Y ustedes, por ejemplo, el año pasado, cuando ustedes lo hicieron en esta Vendimia que se hizo de forma paralela, ¿cómo lo aplicaron? ¿Cómo implementaron? ¿Cómo es el examen? ¿Se dan primero las capacitaciones, después se toma un examen sobre las capacitaciones que recibieron las chicas o un cuadernillo? ¿Cómo se aplicó? Sí, el año pasado lo que se hizo en primera instancia, las chicas tuvieron que presentar un proyecto social de mejora del departamento y después, bueno, exponerlo oralmente, donde ahí se evaluó también un poco lo que es la oratoria y la expresión de cada una. Y también se tomó un examen escrito donde se evaluaban los conocimientos que se habían brindado en las capacitaciones y también lo hacían distintos personajes, hacedores de cultura y de vendimia, reinas de mandato cumplido, enólogos, tuvimos una periodista también que participó, así que fue amplio. Y también tenía este condimento de que era ciega, ya que el jurado no conocía a la candidata. Se hizo, por ejemplo, mediante Zoom y no se conocía el rostro de la candidata ni el nombre, solamente tenía un número para no ser, digamos, visto influenciado por ninguna característica física de la mujer que deseaba representar al distrito. ¿Y se sabe cómo va a ser esta evaluación? ¿Si va a ser escrita, oral, similar a la que ustedes tomaron el año pasado, esta que estabas describiendo? No lo sabemos, pero bueno, por eso vuelvo a repetir que nos encantaría poder formar parte de esa mesa, ya que el año pasado tuvimos esta experiencia y fue muy grata y muy productiva. En una mañana pudimos tomar todos los exámenes y tener un muy buen rendimiento de las chicas. Claro, por ahí con la falta de tiempo que hay, que estamos muy próximos, ya el 10, en cualquier momento es 10 de febrero, tienen que hacer todo en estos días y por allí teniendo la experiencia o por allí estar más al tanto de cómo poderlo llevar o encauzar. Ojalá, ojalá sea esa reunión y puedan colaborar entre todos. El fin es el mismo, ¿no? Llegar a cada una de las candidatas de los distritos y tener su reina departamental. Tal cual, ese es el objetivo y bueno, Guaymallén afortunadamente es el departamento más densamente poblado, hay muchas chicas, tiene muchos distritos, y bueno, nos gustaría que todas puedan representar a alguno de ellos y poder colaborar y sumarnos a que el fin sea que Guaymallén tenga reina. Bueno, muchísimas gracias, Luz, por esta comunicación. Estaremos al tanto entonces de cómo se van a ir desarrollando y haciendo estos exámenes para llegar a las candidatas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.